Queremos contarle a nuestra comunidad San Vicentina que venimos adelantando un proceso de fomento de un referendo campesino en el país, a nivel de nuestro país, de Colombia. Lo que busca este referendo básicamente es que el pueblo rechace o apruebe un proyecto de norma jurídica. En este caso estamos abogando precisamente por las condiciones de nuestros campesinos. Hoy en día los campesinos tienen unas condiciones que yo creo que reclaman una deuda histórica precisamente en sus condiciones y se nos presenta una gran oportunidad por medio de esta herramienta constitucional que es el referendo de mejorar esas condiciones de nuestros campesinos. Hoy lo que se está desarrollando es una convocatoria, un referendo. Para que esta convocatoria sea válida se debe hacer una recolección de firmas. Estas firmas se están recogiendo en todo el país. Aquí en San Vicente nosotros desde nuestro enfoque, desde nuestro interés de desarrollo rural estamos fomentando y promoviendo la recolección de estas firmas. Básicamente lo que se busca es hacer una recolección aproximada de 1.920.000 firmas para que el referendo sea válido ante la Registraduría Nacional y se pueda convocar precisamente para el tema de la votación. Yo creo que es muy importante explicarle a la comunidad. Hoy estamos en varias fases. El referendo básicamente, como lo decía ahorita, es una convocatoria que se le hace a Colombia, al pueblo, a sus habitantes para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica. Pero eso tiene que surtir un proceso y el proceso es recolección de firmas, recoger un número de firmas importante. 1.920.000 firmas necesitamos. Aún así, nuestra propuesta es recolectar 2.500.000 firmas en todo el país. ¿Por qué? Porque normalmente en este proceso de recolección de firmas la Registraduría va a rechazar algunas de ellas o va a anular algunas de ellas. Entonces lo que queremos es llegar con un poquito más de firmas para que en el evento que se rechacen o se anulen algunas de ellas, pues obviamente no quedemos bajo ese umbral del 1.920.000 firmas. Después de que se recauden estas firmas, se avale por la Registraduría Nacional, se convoca al referendo. Ese referendo es una votación similar a como se hace una votación para mandatarios locales, para alcaldía, para consejo, para asamblea. Entonces se convoca al pueblo a un proceso de elecciones y ese día debe salir la gente, obviamente a apoyar el referendo campesino, a decirle sí al referendo campesino, que más adelante en otra emisión o en otro programa pues vamos a estarles contando esas ocho preguntas que está haciéndole la consulta al pueblo. Entonces recuerden, debemos hacer la recolección de las firmas, 1.920.000, pero nos vamos a sobrar un poquito, 2 millones y medio de firmas. Después de aprobado ese proceso por la Registraduría, pues se entrará a la Registraduría a hacer la convocatoria para las elecciones en ese referendo. Debe salir la gente a votar y a aprobar y apoyar el referendo. Si la gente solamente firma y no sale a apoyar el referendo, pues obviamente digamos que se pierde todo el trabajo de la recolección de las firmas. Básicamente lo que busca el referendo es mejorar las condiciones de nuestros campesinos. Entonces es una labor muy importante, es una oportunidad histórica que tiene el campesino, no solamente el campesino, las personas que vivimos y recibimos servicios de nuestros campesinos, los alimentos, muchos servicios precisamente que tienen nuestros campesinos, pueden firmar. Entonces tenemos una invitación muy cordial a que todas las personas vivamos en zonas urbanas, vivamos en zonas rurales, seamos familiares o no de un campesino, acompañemos y firmemos para que se pueda convocar este referendo. De pronto una pregunta importante, ¿y si yo firmo a qué me comprometo? No hay ningún compromiso de por medio. Lo que usted está haciendo cuando deposita su firma es precisamente apoyar de que ese referendo se pueda convocar. Pero no necesariamente usted ese día tiene que salir a votar por el referendo. Lo que nosotros sí hacemos es que le pedimos una invitación o le hacemos una invitación muy cordial a la comunidad y es apóyennos con la firma, pero también el día de la convocatoria del referendo campesino, por favor salgan y apoyen este proceso de referendo campesino. Es una invitación, como les decía, es una oportunidad histórica que tiene el pueblo de hacer una modificación a una norma constitucional, a la ley de leyes, que es la constitución, en varios artículos en donde se habla de los campesinos y campesinas y lo que está buscando es mejorar las condiciones de ellos, de nuestros campesinos, que tanto han sufrido con todo este tema de desarrollo rural, tan olvidados que han estado en los presupuestos nacionales y una cantidad de situaciones, de lo que tanto nos hemos quejado durante todo este tiempo. Entonces hay una oportunidad histórica de que la gente apoye por medio del referendo el mejoramiento de varias condiciones de nuestros campesinos. Lo que vamos a hacer es modificar siete artículos de la constitución y proponer que se incluya uno nuevo. Entonces es una oportunidad muy importante. Lastimosamente en estos días hemos tenido, en el proceso de recolección, digamos unos problemas, unas limitaciones de recolección de firmas por efectos de la pandemia, porque no se pueden hacer aglomeraciones, entonces obviamente no hay reuniones de acción comunal, no hay reuniones de grupos significativos de ciudadanos, entonces no hemos podido llegar a esos espacios a hacer la recolección de firmas y hacer la pedagogía sobre este proceso. Pero por este medio que nos facilita San Vicente Televisión, yo creo que es un tema muy oportuno para poder contarle a la comunidad de que estamos en este proceso y que la gente se nos acerque a hacer la recolección, para hacer la recolección de firmas. En los próximos días vamos a proponer, obviamente con el permiso de la Administración Municipal, un punto de recolección de firmas un día domingo en el parque y en el sector de La Virgen para que la gente nos acompañe, vaya y deposite su firma y nos acompañe para que se pueda convocar este referendo campesino. Bueno, las personas que quieran depositar su firma, que quieran apoyar el referendo campesino, el mejoramiento de las condiciones de nuestros campesinos en Colombia, se tiene o tenemos un formato de recolección de firmas, es un formato muy sencillo, simplemente tiene la fecha, tiene el nombre y los apellidos, el número de cédula, estos pueden ser diligenciados por la persona que esté recolectando las firmas y al final tiene un campo de firma, es ahí donde las personas con su puño y letra, pues obviamente depositan su firma. Las personas nos pueden decir algo y el que no sepa firmar, ¿qué hace? Bueno, no hay ningún problema, se le pueden llenar los datos y con un huellero, pues en la parte o en el campo de firma, coloca su huella, no hay ningún problema. ¿Quién puede firmar? Pues obviamente personas mayores de 18 años, que puedan eventualmente en la futura convocatoria del referendo y de las elecciones, pues participar en el proceso electoral. Importante aclarar, sí, solamente se puede firmar una sola vez, si de pronto usted ya firmó en los puntos de recolección de firmas que vamos a montar o de pronto en su junta de acción comunal o de pronto en otro espacio, pues obviamente abstenerse de firmar nuevamente. ¿Por qué? Porque esas son las firmas que nos anula la registraduría y para que no lleguemos con un número errado, digámoslo así, y que de pronto nos anulen varias firmas y nos quedemos sin convocatoria. Entonces por eso le pido a la gente que pueda firmar, que firme una sola vez y ya firmó en los puntos de recolección de firmas o en su grupo organizado, pues obviamente pues abstenerse de firmar. ¿Qué tiempos tenemos nosotros? Tenemos tiempo para recoger ese número de 2.500.000 firmas en el país hasta el 15 de junio de este año. Entonces tenemos este tiempo, digamos que estos meses, para que hagamos la recolección, para que depositen su firma. ¿En dónde? En este momento, digamos que como no tenemos o no tenemos autorización para tener puntos autorizados de recolección por el tema de la pandemia, por los recientes decretos de toque de queda, pues aquí en la oficina de la Asociación Sembrando Futuro como organización que apoya a los campesinos, tenemos el formato para la gente que nos quiera apoyar inicialmente con su firma y posteriormente pues vamos a tener unos puntos de información, unos puntos de recolección de firma en la zona urbana que los vamos a habilitar un día domingo para que la gente nos acompañe, se acerque y deposite su firma por el mejoramiento de las condiciones de nuestros campesinos. Gracias. Gracias. Gracias.